Es The Game Changer, el que cambió el juego para el que no entienda. Oye, vamos a soltar un par de barras aquí rápido. Párame, párame. Dice así, dice así. Yo me pego cuando quiero y como quiera tengo ganas. No hay amigos, presidentes son mis panas. Tengo cubanas en mujeres, cubanas en cubana. Soy cubanito, flotón y montana, la crianza de PR. Gracias, Puerto Rico. A ustedes les debo que yo sea rico. Todos los malianteos que escribo se los dedico. Ya vender música es como vender perico. Por eso soy rico, mi alma toma veinte y pico. Y busca aquel cabrón que me robó pa' que me tenga de frente y me saque pico. Yo te la aplico, las bofetas que cogiste las triplico. Tengo el género en contra, nadie me soporta. Vi como pa'l tiempo el fader con la torta. Yo escupo balas, soy como una corta. Y eso que por poco me abortan. Se ve que ustedes ninguno tiene el dominio. Me quedé con tu mujer, tus cadenas son de aluminio. No guerreo con tecato, tecato yo tu maliño. Soy el rey de reyes por to' lo sanguíneo. Títeres que no conozco, no me miren. Artistas que no les doy atención, que no me tiren. Periquero es tu problema, to' lo que tú te respires. Pero no la coja conmigo pa' que no te retiren. El favorito es los chamaquitos, el que hasta los parte. La guerra no deja dinero, es por amor al arte. Conmigo se muere to' el que nos comparte. Vamos a respetarnos, si eso falta te quito tu parte. Seguimos subiendo pulmón. La lírica es mi religión, escribiendo temas. Yo soy un mormón, dime qué quieren de mí. Quieren que saque un CD, pa' que to' el género siga aprendiendo de mí. Yo no me vendo, tampoco apoyo a los que se vendieron. Si supieran to' lo que perdieron, que yo iba a regresar. Cabrón, hasta en la Biblia lo dijeron. Voy a cobrarles todo lo que hicieron. Yo soy el dios de la guerra, también el dios del chanteo. El diablo en patina, sé que existe dios y soy ateo. Porque ninguna religión yo la capeo. Solo sé que no soy de este mundo el único que creo. Yo soy tremendo bipolar, pero es que me entrande con el collar. Todos los santos me protegen sin rezar. No estoy hablando de ética ni de moral. Que tú eras un puerco, te falta el corral. Que todo el que me escuche entienda que si quieres algo real, tienes que comprar todas las cosas en mi tienda. Yo no pretendo que me entienda porque los que me critican, ninguno hace mis números en hacienda. El compositor con más metáforas. Me puse a soltar canciones y veo que no aguantan ráfagas. Pirámides son de gistos, yo soy de África. Yo soy el Lion King de África. En este metric yo soy neo. No quieren quedarse con lo que es mío. Yo es suficiente todo lo que he vivido. Yo nací pa' ser rey en el cielo y en el caserío. Almighty. Is that game changer? Dímelo custom. Edu. RKO. Oye, esto fue en tres minutos. La industria de los inmortales. Primo Boys Music. Oye. Jaja.